a ver, adentro a ver, esta meterá adentro muy bien amarilla también, adentro uy bueno, pues saca la otra perfecto, fuera muy bien y esta que es de color verde afuera y adentro mira Telmo, tengo una de color azul mira, azul, adentro muy bien afuera con ella bueno esta que es muy rara la podemos dejar fuera o la metemos dentro pero tienes que meterlas dentro si no, se quedan todas fuera adentro, muy bien y esta adentro, muy bien y esta adentro, muy bien esta amarilla, adentro tengo una roja tengo una roja adentro también con ella bueno ahora por favor sacalas afuera 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 tenemos todas fuera podemos meter alguna adentro por favor gracias adentro adentro está adentro adentro tenemos las azules las tenemos todas fuera mira adentro con una claro estaban todas fuera muy bien muy bien muy bien adentro adentro perfecto afuera adentro y afuera pero tenemos la verde una verde adentro adentro con la verde adentro adentro con la verde adentro adentro no afuera a verde afuera quien ha dicho que adentro en absoluto bueno mmm si afuera mira una amarilla completamente amarilla adentro con ella mira vamos a mira esta adentro azul adentro 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 muy bien adentro adentro afuera hay demasiadas dentro y afuera y afuera muy bien Telmo ya está